Yo pensaría que al señor Flores, a Alex Flores, lo debieran destituir del Congreso y que por lo pronto le debieran quitar la camioneta y lo debieran sancionar drásticamente Usted oyó las declaraciones que dio la señorita, la niña, la prostituta que él contrató en el centro de Cartagena para llevársela para el Hotel Caribe no hay derecho, eso en el cargo oficial con el dinero de los colombianos a la vista de todos y entonces llega al Hotel Caribe, no se la quieren dejar entrar pues porque evidentemente es una prostituta en el Hotel Caribe, no se lo dijeron pero se lo han debido decir entonces que era menor de edad y que mostraron la cédula, disculpas, disculpas, la realidad era esa y el señor Alex Flores sigue con camioneta oficial y sigue en el Congreso de la República y aquí no pasa nada. ¿Y dónde están los feministas? ¿Dónde están las que deben estar en contra de la prostitución y de la manera como quieren convertir a Cartagena en un centro de comercio sexual de la peor especie? No, eso no puede suceder. No puede ser que esas feministas utilizan sus herramientas de diálogo y de protesta solamente en campaña porque ahora que pasa esto guardan silencio absoluto, no dicen nada y aquí hay más contradicciones, doctor Fernando, que tienen que ir a fondo Alex Flores niega que él haga uso de damas de compañía pero lo cierto es que esta mujer dice a mí no me conoció en ninguna discoteca se me acercó en la torre del reloj ahí nos conocimos yo estaba caminando por ahí, él se me acercó yo trabajo como dama de compañía me contactó de manera directa y pues propuso lo que tenía que proponer preguntó por la edad y ella le respondió que tenía 19 años que no había aún cumplido los 20 ¡Qué horror! ¡Qué horror! pero a esto sí no hay que decir nada y claro, obvio si tiene un sistema de seguridad perdón, esquema de seguridad y camionetas que pagamos los colombianos y que cada camioneta cuesta 14 millones de pesos mensuales pues fue también para transportar a esta dama de compañía que él dice no hace uso de las damas de compañía entonces al fin, ¿qué? ya no sabemos ni cuál versión es real de todas las que ha dado este señor en todo caso pues a ella le hicieron una entrevista yo me imagino que usted la oyó no deja de duda ninguna no deja de duda ninguna una prostituta de las que pues yo no sabía pero existen ahí en ese sitio de Cartagena y va y la contrata con carro oficial con su carácter de senador de la república y de íntimo amigo del alcalde de Medellín alcalde de Medellín que lo defiende a capa y espada después de estas cosas por Dios, señor alcalde tenga un poquito de dignidad tenga un poquito de decoro respete a Colombia pero no, eso no juega con ellos o desde nos vemos a bit... o a bed... a a a a a a a Gracias por ver el video.